ah y la luz y empezamos tu capítulo que sí has encontrado el dibujo de un panda la matra capítulo de luz y un perverso amigo que ha oído está encendido está apagado con este mechero vale no puedo ahora no puedo no puedo botón izquierdo entre las todas o alquilina tenía que encontrar algo aquí nada nada, nada, nada que se llegase aquí en el cuarto de luz sí que tenía que hacer yo muñequitos, muñecoides no he cogido el dibujo, ¿no? yo creo que ha empezado el capítulo ya ah, vale, ahora ahora el salido lo tengo bajo o alto un segundito vale, voy a poner así para que hagamos con el que nos va a pasar vale, está ¿qué ha pasado? venga ya, hombre ya, ¿no? se había salido el ratón de la pantalla completa vale, ahora creo que tenemos que ir a vale vale bicho, bicho hay más patrísica más cojada alegría me da me da me da me da alegría como pueda ser posible bueno, crack voy a ver si te dejo te dejo el video muchas gracias yo te lo agradezco pero si haces cositas guays pues avísame que las puedo probar un cuadro ah, los cuadros es verdad tengo que ir cogiendo los cuadros bueno como estamos en este capítulo lo vamos a ir haciendo nada del susto muchas gracias muchas gracias eso es ahí ahora si es que yo a ver si te he hecho un vistacillo a tu canal que hace tiempo que no entro en el canal de nadie soy soy un descaptado soy una persona soy mala gente me va conociendo la gente en Twitch ya este es un descaptado este un descaptado así hablan que hablan así yo que le he hecho no, no, no por allí no vamos vamos a coger todos los cuadros vamos a coger la pastillita coño ahora te apaga ya es un mechelito ay y tu que es yo estaba viendo algo está apagado vale esto es que te indican que tienes que ir a la otra casa ahora voy ahora vamos a la otra casa pero fíjate que vamos a coger cosas guays un mechero vamos a echar un vistazo a ver si está el puñetero o bichillo parece que funciona perfecto obviamente venga esto que es hay 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 espérate vamos a ver por aquí que hay un cuadro que lo voy a coger y así pues lo voy cogiendo todo aquí hay uno aquí hay uno va a cogerlo pastillita hay que tener cuidado que la muchacha está muy nerviosa y da mucho por saco vale vamos por este lado vamos a ir por este lado hay algo por aquí que no vamos a la otra casa cogemos donde están los otros bueno ya que estamos aquí estamos en los sitios voy a colocar esto hostia que está ahí fíjate que me he parado yo a coger cosas vale cogemos la cámara me he tomado la pastilla antes guardamos esto un segundillo guardo esto cogemos la cámara vale ya empezamos con esta y no sé yo si venía por mí por mí no no pero viene por mí mira por mí venga si viene por mí ataca ya que me está poniendo nervioso que tengo prisa desaparece o me ataca no puedo andar va a pasar por aquí no puedo andar yo creo que me está diciendo que sigue el rato ¿vale? está grabando somos inmortales más rapidito porque yo creo que no hace falta tampoco grabar las fotos no no por aquí por aquí por aquí la pichilla por cierto si yo cojo esto y en la que vaya para sí es ahí, ¿no? ah, me deja entrar aquí ha entrado aquí, ¿no? está aquí vale vale, ya no puedo hacer fotos pero aquí hay luz vamos a quedarnos aquí se ha atascado, ¿verdad? venga, que sí que sí no hacen caso está abierto la puerta vale, ya puedo hacer fotos vale, ¿y ahora por dónde? como en el chiste porque esto no se abre, ¿no? o sea, aquí no puede interactuar vamos al cuarto para toda chiquilla de la millennial de la 80 espérate, que me he confundido porque tu cuarto está aquí vale, ya la empezamos ni se enciende el lechero ni podemos hacer falta venga, rapidito, venga venga ¿qué pone ahí? la oscuridad, ¿eh? bueno la oscuridad te va a cazar ¿no? nada muy bien la banda ostia, ha tallado la niña ah, la oscuridad te persigue pero Hans no ha cazado sigue aquí muy bien ¿ya está? la luz y descargarás por culo vale la luz así está encendida vámonos vámonos culpable por ahí me tengo que fijarme a ver si hay alguna matriusca que se me haya olvidado y está por aquí tengo que ir haciendo el bingui con la cámara todo venga hay una matriusca por aquí hay una matriusca por aquí hay una matriusca por aquí Yo creo que los capítulos No dejan Hasta secuencia no dejan Objetos del juego Yo soy Lucy Hola Lucy Quiero ser tu amigo Lucy Y la sombra Que a su colega pasa para jugar con ella Lucy sensada La sombra No se la atrapa en una casa Se carga a Paco Y bueno No No La llave Que necesitamos para abrir eso La radio va a encenderla No se puede cantar Ok No se puede Usamos la llave Lucy la drogata Lucy la drogata Escúchame Lucy Estoy contigo Lucy Tiene que marcharse No se lo aguanta a nadie Lucy Tú y yo Quiero ayudarte No es lo que parece Lucy Tus padres No lo entenderían Lucy Solo tú puedes entenderlo Vale No se puede Venga, hombre Venga, hombre Venga, hay más pastillitas Un mechero, bueno La vela me importa poco A ver Y... Está por aquí mi amigo No, no está mi amigo por ahí Vale, vamos a ir con esto Porque esto es un coñazo Por aquí Por aquí Aquí hay algo guay Luce muy nerviosa Esta te mata Prácticamente Como la veas, te mata Batesquita A gente da com a batquita Está querido No, no está bien Por aquí No tengo que espallar ¿Qué pasa? No puedo Se ha atacado Vale, y este entonces ¿Dónde va? ¿Qué tiene que hacer aquí? Coño Me cierro las puertas A narices Me van a romperle A nadie a este hombre Hay alguien aquí Coño La más serena Espérate Lo de las luces Que irá Tendría que ir a algún sitio Bueno Allí Allí parece que Hay marcha ¿No? Vamos a donde hay marcha Pastillita Me cago en la puta Está ahí ¿Dónde está la puta pastilla? Vámonos Vámonos Corre, corre, corre No Pues sigue Quiero pastillas Quiero pastillas Quiero pastillita Pómate otra Pómate otra No tengo más Mierda Vale Que le coño Tenía que hacer Porque no se ha encendido Estoy muy loca Desde aquí Hay un cuadro Vamos a cogerlo Creo que no hay más Te sirvo Cogerlo Una chupidad ¿Qué mal está la de esta? Hostia Necesito Pastillita Si no me va a estar Todo el rato Dando por saco Y yo no me acuerdo Ahora que le he hecho Tenía que hacer Con lo de la luz Tenía que ir al cuarto baño O arriba Tenía que ir arriba Un poco de asma La chiquilla Me está persiguiendo Y no sé por dónde Viene Lo mismo está detrás mía Bueno Como no Pero sé que no hay luz Por aquí A ver si hay droga Es que no tengo Pastillita Pero te vamos a buscar Pastillita ¿Será posible? Ahora sí Tiene sentido Es que no te da No te da tregua La otra vez Conseguí pasármelo La otra vez Hace dos días Conseguí pasármelo Sin que me pillase Ni una vez Venga Este capítulo Lo que acaban luego es No es muy largo Si es que tampoco Es muy largo Coño Tenía que hacer Y vamos a la puerta No cerraba la puerta Tendremos que volver A Al despacho Me era mal Que el juego Te graba Constantemente Es que yo lo que quiero Es acabar los tres capítulos Coger las Las siete cintas Y se ha grabado ¿No? Bueno Vamos a volver Aquí Por cierto Vamos a tomar Me tomo pastillas Yo qué sé Qué coño Hay que hacer aquí Vamos a cambiar Esto Vale Aquí no hace falta He hecho Hay alguna señal Aquí Me pone que Las interruptoras Acaban aquí Aquí no podemos Entrar Arriba Yo creo que tenemos Que hay arriba Algo Tengo una vela No colgo la vela Vamos a andar Esta vela aquí ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ok No quiero la Esto ahora No tengo derecho Esto ahora No Aquí ni nada ¿Qué pone? Que llegue hasta aquí Pero ¿Será el cuarto baño? Sí Sí Era el cuarto baño Era el cuarto baño No 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 Aquí No No Aquí Nada Vale Pues aquí Tampoco Por lo menos Nada se indica Eso Vamos a subir Arriba Ahora sí En el DeepBank Era en el DeepBank Fuerte Voy a tener que ver Mis propios vídeos Para saber Qué coño Tengo que hacer El cuarto baño Tengo que hacer Vedo Me Pac Kan Vamos a ver Vale, es más pastillas Por aquí Me tendría que ir a otra casa Y hacer algo Que yo no recuerdo Ah vale, que podía entrar por aquí al cuarto Vale, vale No me acordaba yo Que se podía... Sí, sí, claro No, botón izquierdo Pobre feo y todo opaco Me he hecho hasta casi vacío Vale, voy a entrar Vale, creo que es la parte esta de... Otro pachero O sea, en esta parte voy a tener muchos pacheros En esta tenemos que... Esta es la parte más complica De los juegos, creo Vale, tenemos que coger la llave Pero tenemos que llegar hasta el final del pasillo Así que... Fíjate Necesito... La cámara Vale Está ahí No está ahí Acá ha llegado hasta el final Y está ahí Creo que está ahí Voy a parar a que se mueva A la derecha, ¿no? Ahí está Así la puedo despistar Ah, vale Sí, pero niña Está en verla Vale Está ahí Esta zona cambia Que yo no se como le he pasado yo esto No se como se activaba Creo que había que encender la lámpara Y venía ella a apagarla Y venía ella a apagarla Vale, yo creo que si me quedo por aquí Viene y la apaga Oye, esta la ha encendido antes Porque no puedo Ah, si, aquí hay un camino Viene Se ha movido No, está bien Hay otra lámpara ahí Pero Vale, me acerco y ya está Ahora sé qué pasa con estos días Vale Vale, hay que llegar hasta el final del pasillo Y está la llave en una acta mueble Vale, ya está moviéndose Está ahí haciendo el freaking work Va para la derecha Vale No hay que acercarse mucho Es que esta tía Es que esta niña Vale, me ha visto 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 Por aquí Por aquí no viene Por donde vendrá Si viniera por un lado Pues casi que sí que conseguimos llegar a la puerta Y activar lo de la llave Ahí viene Vámonos Corre por aquí Corre, corre, corre Venga, activamos lo de la llave Que si no, no aparece la llave en los cajones Vale Y ahora ¿Cómo es que vendrá por aquí? Hay un cajón de todas maneras Vale, pues ¿dónde vendrá? Vale, viene por ahí Nosotros nos ponemos por aquí Aprovechamos que aquí hay muebles Y aparte aparece aquí la llave ¿Por qué venía por ahí atrás mía? ¡Cosquera! ¡Qué limpiechín! ¡Ah, coña! Coraje me da Ya no sé dónde está la moza No sé si viene por un lado o por otro Vamos a dejarla por aquí Muy lejos Yo no sé si viene detrás mía Me cago en la mano Ahí está ¡Vámonos! ¿Se ha dado la vuelta? Pues espero que no se ha dado la vuelta Venga, que ya lo hemos conseguido Ahí, ahí, ahí Bueno Vale El mechero Este es el mechero Con más gasolina Del planeta Bueno Tú corre, tú corre Tú no miras atrás No miras atrás Todo lo tuyo Vale Ahí está Paco A Paco le han dado candela A Paco le han dado candela Vale, venga Rapidito, eh Paco el candelas ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? No se enciende Se ha cargado a Paco La niña Por alguna razón Pues será porque la niña Se está cargando a Paco Vale Ahí hay Pacos Muchos Pacos Vale Muy bien Muy rico Nos indica Dónde tenemos que ir En cuanto salgamos de aquí Vale Muy bien Vale, esto acá es la parte de los armarios Vale Esto es lo de los armarios No lo dejo Muchas afectados ¡Vamos a guy! ad pero bueno que me trae las pelotitas que tío el gato este el gato este que pasa aquí no veo nada porque de donde estoy donde estoy en el suelo o donde le eche me han tirado ahora ah vale y que hay espérate un segundito que es que no te le pausa que es rollo no te le pausa ya voy ya voy espérate 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 que gato más lindo o 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 pastillita no no hay pastillita para mí no hay pastillita no hay pastillita uf vale donde estoy mirando vale ahora estamos en la otra casa donde le eche estamos y cada vez que bajo pasa eso que creo que la otra vez pasaba eso cada vez que yo entraba aquí me mandaban a esa habitación me mandaban a esa habitación no puedo abrirla y eso no se puede abrir ahí ah vale esta la aquella toda la vela pues yo la aquella vez hace 200 no hice esto toda la vela me iría por otra puerta a la derecha a la derecha a la derecha y aquí no se puede abrir vale por aquí tenemos que bajar cuando libere la puerta esa bueno pues tendré que venir para acá porque esta es la moza no se ha ido no que no 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 si 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 hay ¿cómo? ¿había algo ahí? ¿no veó? ¿no? te digo no veó una mierda, ¿no? ¿no? ¿qué será? ¿hay algo ahí? Vale, yo creo que por aquí bajábamos abajo Corre, corre, corre Johnny Corre Esta es la parte más complica del juego, creo Vale, tenemos que coger la llave, pero tenemos que llegar hasta el final del pasillo, así que... Espérate, necesito... La cámara Vale Acá ha llegado hasta el final Y está ahí, creo que está ahí, voy a esperar a que se mueva A la derecha, ¿no? Ahí está Ahora se la puedo despistar Ah, vale, se ponía enzandarla, va Ah, vale, se ponía enzandarla, va Esta zona cambia Que yo no sé cómo le he hecho pasaba yo esto Sí Tendría que encender toda la... Lámpara que hay por aquí No sé cómo se activaba... Creo que había que encender la lámpara y venía y apagarla Viva, así que va... ... Vale, yo creo que sí. Me quedo por aquí. Viene y la apaga. Oye, esta la encendió antes. Porque no puedo... Ah, sí, aquí hay un camino. ¿Viene? No, no se ha movido. No, está bien. ¿Tiene que acercar? ¿Hay otra lámpara ahí? Pero... Vale, me acerco y ya está. Ahora sé qué pasa con estos días. Vale. Enciéndete, enciéndete. Vale, hay que llegar hasta el final del pasillo. Y está la llave en una de estas muebles. Vale, ya está moviéndose. Está ahí haciendo el freaking work. Voy a ir para la derecha. No hay que acercarse mucho. Es que esta tía... Es que esta niña... Vale, me ha visto. Me ha visto, me ha visto. Me ha visto, me ha visto. Hay que correr. Hasta que deje la violina de eso. O sea, ¿dónde estoy? Creo que viene para acá. Por aquí no viene. ¿Por dónde vendrá? Si viniera por un lado... Pues casi que sí que conseguimos llegar a la puerta. Y activar lo de la llave. Ahí viene. Vámonos. Corre por aquí. Corre por aquí. Corre, corre, corre. Venga, activamos lo de la llave. Que si no, no aparece la llave en los cajones. Y ahora... Supongo que vendrá por aquí. Hay un cajón de todas maneras. Vale, ¿por dónde vendrá? Vale, viene por ahí. Nosotros nos venimos por aquí. Aprovechamos que aquí hay muebles. Aparece aquí la llave. Creo que me dio por ahí atrás mía. ¡Cosquera! 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 Coraje me da. Ya no sé dónde está la moza. No sé si viene por un lado o por otro. Voy a pegarla por aquí. Muy lejos. Yo no sé si viene detrás mía. ¡Me cago en la mano! Ahí está. ¡Vámonos! ¿Se ha dado la vuelta? Pues espero que no se dé la vuelta. Venga, que ya lo hemos conseguido. Ahí, 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 ahí. Vale. El mechero. Este es el mechero con más gasolina de planita. Tú corre, tú corre. Tú no miras atrás. No miras atrás. Tú a lo tuyo. Vale. Ahí está Paco. A Paco le han dado candela. Paco le han dado candela. Vale, venga. Rapidito, ¿eh? Paco el candelas. ¡Gah! ¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa? No se enciende. Se ha cargado a Paco. La niña. Por alguna razón. Pues será porque la niña se está cargando a Paco. ¿Vale? Vale. Ahí hay Pacos. Muchos, muchos Pacos. Vale. Muy bien. Muy rico. Me indica dónde tenemos que ir en cuanto salgamos de aquí. Vale. Muy bien. Vale. Esto cae en la parte del armario. Vale. Esto es lo del armario. Vale. No. No. Vuelo. core. No. Muy bien. ¿Qué tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿En el suelo? ¿Dónde le eche mantilado? Ahora ¿Y qué hay? Espérate un segundito, que es que no te le he pausa Kiro, que es rollo, no te le he pausa Ya voy, ya voy, ya voy Espérate, espérate, espérate un segundito Ay, que gato más lindo Toma Eh, si me le da la gana, eh Juego yo con él Vamos allá Le colocamos esto, no se puede encender, ¿no? porque no hay luz Hay que colocar esto aquí Y esto Y ahora se abre esto Y me pegan un palizón Atención, la partida se ha grabado ¿Por qué? Bueno, grávate Vale Venga, hoy el objetivo es eso de acabar el tercer capítulo Dejar el juego limpio Para conseguir las siete, las siete partas de la, de la máscara Que me tienen ya loco, eh O sea, no entiendo por qué le eche no me pase el juego el otro día Sé que, lo, ¿quién que falle? Espérate, esto es lo de la casa, ¿no? Esto de la casa también es confuso Vale, ¿esto qué era? ¿Qué tenía que hacer aquí? Hay que abrir esto, creo No, que había una silla o algo luego Aquí estaba la moza Me cago la leche Por ahí no tenemos que ir Vamos por aquí mejor A ver ¿Pastellita? No, no hay pastellita para mí No hay pastellita Vale, ¿dónde estoy mirando? Vale, ahora estamos en la otra casa O donde le eche estamos Y cada vez que bajo pasa eso Creo que la otra vez pasaba eso Cada vez que yo entraba aquí Me mandaban a esa habitación No puedo abrirla No se puede abrir Ah, vale Ahí está la Aquella Pues yo Aquella vez Hace dos viernes Y siento Todas las velas Me iría por otra puerta Aquí no se puede abrir Vale Por aquí tenemos que bajar Cuando libere la puerta esa Bueno, pues tendría que venir para acá Para que esté la moza ¿No? Se ha ido, ¿no? Sí, se ha ido ¿Cómo? ¿Había algo ahí? 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 Vale, yo creo que por aquí Bajaba más abajo Corre, corre Corre, Johnny Corre Vale, lo de la armada Sé dónde está la matriusca Yo creo que para que se encienda La verdad está la puerta ¿Dónde me han dejado? ¿Dónde estoy? Ahí la puerta Vale Estaba este armario Y aquí está el fantasma Este Este Lo he dejado aquí Y digo No sé si abrir este A ver, este tiene fantasma No, tiene fantasma Por lo tanto Puede abrir todo Lo puedo abrir todo Lo voy a abrir todo A ver si se enciende La velita de una punita A ver Y no es aleatorio Nada de procedimental Ni poder Nada más procedimental Cuando se generan los niveles De forma aleatoria Esto no Se genera nada No hay nada aleatorio ¿Por qué he dicho eso? Puso que se Quería utilizar la palabra hoy Proci Coma Proci de mil Proci de Joder Ahora no me sale Bueno, lo que he dicho antes Que no lo puedo repetir Vale, yo creo que no hay Y aparte de la matriz Que voy a coger ahora Y eso No hay más Armar Lo voy a abrir todo Yo ya sé cuáles son Esto también Lo que no estoy haciendo Son las fotos Voy a hacer las fotos Miren Que fotos De armario vacío Más bonita Que tengo aquí ¿Cómo? Que estoy loco Que no sabe apreciar el arte Vale Bueno, pues yo ya no sé Si veo que A ver Haciendo esto No me dejan en paz No sé Enciender las velas A tomar viento las velas Venga Sí Y cogemos la matrizca O sea Puede ser que nos hayamos dejado Las matrizcas por ahí Aunque yo sepa Aquí no hay Tampoco Patrullitos Ni aquí Ni aquí Ni aquí En esa sí En esta no No Hemos dicho Que estaba en este Aquí está Mr. Mario A ver Aquí hay Pero aquí no No A ver Ya sabes A ver Aquí no hay Vale Aquí tampoco hay Creo que no hay Vale ¿Dónde estoy? Aquí hay Monstruitos Aquí no ¿No? Pues sí A ver Se han encendido Las velitas Se encienden Tío Me quedo Un lindarich ¿Qué hay que hacer Para que se encienda? ¿Qué monstruo? Aquí no Pues ya he abierto Todo Si no se enciendan Las velitas Será No sea necesario Que se encienda Ahora no comprendo Por qué leche A veces se enciende Y otras veces ¿No? Cogí la matriz ¿No? Eso se ha quedado Ahí atrás Acá Está bien No sé De qué depende Que se encienda Esto Cuidado No sé A la A la La A 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 la Cキ ¿No? Me equivoco A ver, lo de las bellas se tiene que encender, lo que no entiendo es por qué no se hacen ríos Ya he visto todos los armarios menos los que tienen al monstruo de la máscara Vale, pues ya está, se me ha liberado la puerta, estamos a punto de acabar este episodio Ya me queda mucho ¿Dónde estoy? ¿Dónde vengo? ¿Por dónde es? Por aquí Vámonos para arriba Vamos a entrar aquí Y vamos a hacer el maripín Que yo no sé si esto activa algo, pero bueno, yo lo hago ¿Y qué significa esto? Que en el bosque se veían, ¿no? El monstruo Un monstruo que por lo visto era un tío, ¿no? Llego yo Que le abro la boca Asconde con el gato este que me abre la puerta en la casa de corriente Vale, te da mucho la foto eso Vámonos Por aquí no es, ¿no? Tenemos que ir por abajo, creo Voy a dejar la silla por aquí Porque por aquí no tenemos que hacer nada porque no se puede pasar Vale, vale Vale Era por abajo Era por abajo Por arriba ya hemos estado No Por aquí ya hemos estado Que se ha apagado la vida, por cierto Esta puerta ya se puede abrir Vamos a ver Por aquí no se puede abrir No se puede abrir Se ve que era un tío que, yo que sé, que secuestraba, ¿eh? De lo actual Se puede abrir No, por aquí no es Armario Vamos a abrir todo el armario Vamos a abrir todo el armario Vamos a abrir todo el armario Salso con el armario Mira que si por aquí hay una matriculada esa O alguna cosa interesante Que interesante Hay algo por aquí A ver, hay un bichito por aquí No voy a esconder las puertas Vale, lo de las puertas creo que era por aquí Creo que era a la izquierda Si era por la izquierda Una llave oxidada Una llave oxidada Muy rica la llave Hay que continuar por aquí Yo creo que no No Yo supongo que se ha grabado Vale Vale, vamos a entrar por ahí Yo creo que es la... Esta... Cuidada... A ver... Hay que coger esta... Venga, vámonos Tienzo yo No veo nada Venga... 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 Colócate... Guardando... Venga... Ya estamos a punto de... Acabar el episodio de... Venga... Se está liando la mundial Corre... 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 Lo cerro... Lo cerro... Por aquí... 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 Ya no veo nada... ¿Eh? Interacto... ¿Cómo que...? Hay una puerta ahí... ¿Vale? ¿Se ha abierto? Ya no entiendo esto... ¿Eh? ¿Dónde coño está? Hay una puerta ahí... Venga... Vamos a intentar... Ahí... Ahora... Vale... Estoy enfrente... Dentro... Vale... Ahora sí... Nos tiramos de cabeza... Vamos a ver... Ya estamos ahora... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Hmm... Vale... Tengo... Pastillita... Tengo pastillita... Una pastillita buena... Y rica... Y nos vamos... Joder Me siento mejor Nos vamos rapidito Vamos para arriba Vamos a acabar ya el episodio Hasta aquí el final del episodio Ey luz Pues vamos a donde hay luz Cogemos este pichillo tan lindo Y venga vamos a ir acabando ya Esto porque ya está bien Nosotros vamos a ir ahorrando el trabajo Que se ataca Aquí pitardía el juego No sé por qué me pitardía el juego Sé que es lo que está cargando Pero no puedo evitarlo Si me pitardía Y aquí hay algo que varilla No sé... Lo despeden a corrip Se ha pagado su ola y yo... Me lo he vuelto a chocar. Será que es por tiempo. Ya está, ¿no? Es que en otros juegos de terror puedes decir... Que es una experiencia que el único que hace es mover un personaje por un espacio en tres dimensiones. Y ya está, no hace nada más que eso. Pero este no, este... ¿Qué pasa? ¿Quién se ha quejado? ¿Alguien se ha quejado por ahí? Vale, se ha ido algo otra vez. Y esto de la cortina. La cortina parece que va a salir algo. A ver. Venga. Al final del capítulo. Y ya lo dejamos aquí. Grabo aquí. Consigo todas las cintas porque creo que me dan una y luego aparece otra por ahí. Perdía. No sé exactamente dónde estará. Hasta que no consiga toda la cinta y lo que voy a hacer en una sesión a lo largo de esta semana. A ver si esta semana... Otro día, un miércoles, una cosa así. Vamos a coger todas las cintas y las vamos a hacer una por una. Bueno. Hombre, que podía haber hecho esto sin emitir en directo, pero no quería, coño. Si era problema del juego porque es que yo no recuerdo haberme saltado ninguna cinta. Ya tengo todas las cintas. Lo que me falta es el último trozo de máscara, que es el del túnel. Ya tengo que ver en el túnel. La niña, ¿verdad com'é? ¿Verdad com'é? Niña. ¿Por qué ella haría eso? Ella amaba Pico. No sé, no sé. Ella nunca ha hecho nada así. Nosotros, ah... Creo que deberíamos ver un profesional. No. 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 inyecciones inyecciones será inyecciones cosas importantes vacunas vitamina vitamina ahora que donde esta cuando esta a mi espalda madre mía no hemos visto hacer esto menos 3 madre mía morri, ahora donde a mano a la bañera, a la rica bañera no entiendo por qué te tienes que matar ahí amigo te metes en esto para ganar nada ¡Venga! Venga, tío, macho, ¿es que son bailita? Ah, no, es como un cuchillo, ¿no? No, 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 no. Yo no entiendo eso, o sea, ¿cómo te vas a arrancar la mandíbula? Eso es imposible. Pues posible, yo qué sé, es posible arrancarse la mandíbula, me caché la más. Mirá, aquí hay una cinta, tenemos cuatro, son cinco, nos faltan dos más. Pues se quita de esto, ya me ha acabado el tercero, que digamos que es lo mollar del juego, y luego el capítulo propio del personaje, que es el cuarto, digamos, más luego la cinta. No, porque no hay nada, porque no hay nada, vale, muy rico, es precioso, ahí está la mandíbula. Vale, ya tenemos los tres capítulos completos, y ahora buscamos todas las cintas. Si pudieras dejarlo ya acabado todo, pues no voy a parar con las cintas hoy, si no quieres decir con todas las cintas ya... ¡Suscríbete!